¿Qué es la volatilidad implícita? Hay otras antiburbujas que son términos un poco más técnicos y más complicados, pero que van muy unidos a la creación de burbujas. Uno de ellos es lo que llamamos la volatilidad implícita. Representa, en cierto modo, la incertidumbre o el coste de un seguro en el mercado. Y el problema es que al día de hoy, un poco por esta percepción de que los bancos centrales están en control absoluto, de que no pueden fallar nunca, digamos que han generado esta creencia, esta confianza, esta complacencia, diría yo, esta creencia, esta sensación de que están en control absoluto. Y la realidad es que, en mi opinión, no lo es. Pero esto ha llevado a que el mercado de seguros, el mercado está muy tranquilo, porque cuando cae el mercado saben, bueno, pues ya vendrá el banco central a rescatarme. Y entonces, esos seguros, el precio está cayendo mucho, te da una sensación de que hay poco riesgo, y entonces, ¿qué pasa? Imagínate que hace unos años, pues tú tenías unos ahorros y ganabas un 5% en tu bono, pues fenomenal. Y eso te daba para pagar tus gastos. ¿Qué pasa? Hoy ese bono paga un 1 o un 1,5%, no un 5%. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Decir, bueno, pues como necesito un 5%, pues me voy a comprar 3 o 5 bonos, apalancado, como el dinero me lo prestan muy barato, pues con la idea de que yo necesito un 5%, tomo muchísimo más riesgo, y la gente no es totalmente consciente, oye, ¿y qué pasa si suben los tipos? O si viene una crisis crediticia y demás. Entonces, esa percepción de riesgo bajo hace que la gente tome más riesgo, que te genera... Que probablemente hubiera tomado. Sí, y ese es el problema. El problema es que estamos, digamos, creando una bola de nieve, ¿no? Entonces, ahí ya nos llevamos a un efecto cartera.